La pregunta respecto al tema de Desiree Monsiváis, y con todo el respeto que se merece esta situación, ¿qué opinión te merece ciertas versiones que se manejaron en donde hubo una pequeña fractura en la relación entre ustedes, que esto terminaría siendo también factor para el motivo de su salida, siendo que ayer Desiree, bueno, también lo desmintió, desmintió esa versión. Gracias. Pero necesitan otra desmentida, ¿no? Bueno, primero respondo a la primera. Me quedo mal, me quedo molesta, creo que la responsabilidad de este resultado la tengo yo. Evidentemente se necesita trabajar mucho más con la línea defensiva y sobre todo con algunos conceptos que creo que hemos dejado de trabajar y de tener. La responsabilidad completa de lo que ha sucedido hoy en la cancha me la llevo yo. Y sin embargo, creo que las rayadas tienen la capacidad de cambiar el chip rápidamente y de volver a modificar las cosas. Ha sido un inicio de temporada complejo, pero creo que también es momento de tomar responsabilidades, darle la vuelta, y entender que así va a ser por algunas semanas y que tenemos que caminar hacia adelante sin seguir poniendo pretextos ante nada, ¿no? Y en lo segundo, les quiero decir que pues es la única que fuiste afortunado porque ya no voy a hablar acerca del tema de Desiree por respeto a ella, porque considero que desde que me salieron las notas, considero que la prensa ha decidido no comunicar, no investigar, no nada, ¿sabes? Y nos ha puesto, al menos yo me siento en un entredicho que no existe, y que además es injusto para ella porque hoy está teniendo una oportunidad, la noticia tendría que ser la oportunidad que ella hoy está teniendo de ir al extranjero, a la edad que tiene, en el momento en el que tiene, con la calidad de jugadora que es. Y hoy la noticia va hacia un conflicto entre ella y yo, es tan injusto, es tan desesperante por momentos, ella y yo siempre hemos llevado una relación completamente respetuosa, como todos los equipos y como todas las familias, siempre habrá diferencias momentáneas de algún partido, de algún entrenamiento, pero eso nunca ha determinado la relación. Y a mí hoy me parece injusto llevar la conversación a un conflicto, cuando tendríamos que estar hablando de la virtud que ella ha tenido, de, primero, la valentía de tomar la decisión de salir de su equipo de sus amores, para luego ir al extranjero, y probarse en estos últimos años, probarse en el más alto nivel. Creo que, ahí creo que nos equivocamos, pero bueno, lo entiendo, aclaro, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar lo que yo quería, y yo sí voy a cerrar aquí el tema, porque además de todo, si se investiga un poquito más, se hubieran dado cuenta que hasta hoy no había ningún refuerzo como 9. Entonces, no puedo yo decir que no entraba en mis planes cuando no tengo un refuerzo de la 9. Y eso a ustedes, les tendría que dar una pista de cómo todo ha sucedido, de la forma en que hemos dicho, deciré yo. Así es que, bueno, se los dejo de tarea, y mil gracias por la pregunta, porque me da esa oportunidad de, pues, de hablarlo.